Hay una mujer que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mi también, a otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo nos trae a rozarse El pido nos flechará Que solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amisa, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo, hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual, me cautiva y me excita No me canso de besar, su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos, dígame si hay alguien más Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo nos trae a rozarse El pido nos flechará Y solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amisa, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo, hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Un beso de su boca voy al cielo, hablo con Dios